hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo del bullet journal hoy vamos a hacer el mes de octubre en mi bullet journal que la verdad lo tengo muy muy abandonado pero he preparado los diseños para este mes y este mes que es octubre es el mes de halloween el año pasado dice halloween pero vamos a hacer así que me voy a liar a dibujar a preparar aquí diferentes organizaciones como siempre podéis ver que tengo hechos los diseños antes en lápiz y preparo las diferentes organizaciones y luego ahora lo que hago ya es ponerme a pintar dibujar y demás así que no me lo llevo así vamos a empezar y 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 ¡Suscríbete! 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 Tenemos random, quote del mes, he visto, he leído, he escuchado, foto, YouTube, Instagram, arte y receta. Como podéis ver ya tengo algunas cositas apuntadas porque ya ha empezado octubre. Y luego tenemos en Memories pues el Mindset, el lugar, los New Things, que he aprobado cosas nuevas, momentos y la reflexión del mes. Página también como muy simple, sin mucho color, he puesto aquí el dorado aquí y luego tenemos otra pegatina, estas de Hogwarts. Aquí me he dejado esta página para hacerme una lista del contenido que tengo que crear y diseñar en este mes o ideas de nuevos productos para la tienda o lo que se me ocurra. Y aquí ya empezarían los weeklies. Esto es esta semana que estoy preparando ahora o estamos ahora. Y bueno, muy simple, he puesto esta quote porque me ha gustado mucho esta quote. Que básicamente es en plan, dejemos que el tiempo obre su magia. Porque a veces necesitamos para respirar y dejar que el tiempo obre su magia para volver a encarrilarlo todo. Es un poco como estoy yo últimamente. Y aquí ya tenemos el weekly de la semana que viene. Que empieza con el lunes 12 que es festivo, entonces seguramente el lunes no lo use. Pero yo lo he puesto igual porque me gusta empezar las semanas en el lunes. Y podéis ver que es mi cuadrícula. Es una de mis organizaciones favoritas. Con la diferencia de que esta vez he hecho todos los días de la semana. Porque todos los días de la semana voy a tener que hacer cosas. Así me lo puedo organizar todo bien. ¿Y cómo funciona esta cuadrícula? Básicamente divides las tareas que tienes que hacer en categorías. Yo en este caso tengo personal y cosas de casa. Pues sí, tengo que poner lavadoras, organizar lo que sea, llamar a alguien. Estas cosas, ¿no? Quedar con alguien. Trabajo. Para organizar aquí las tareas del trabajo. Y luego aquí me he puesto la categoría de Christine Haque, que es todo lo del contenido. El canal, Patreon, diseños y todo el rollo. Entonces es como que tengo estas tres categorías. Voy a probar qué tal. Y luego aquí, como no tenía otra cuarta categoría, me he hecho este espacio así en blanco. Que me he puesto Tracker, Todo y Objetivos. Veremos el Tracker. No sé si me convence. Porque tengo el Tracker al inicio del bullet journal que me hice aquel con la... Espérate que ahora nos saldrá. Con la puerta... ¿Puerta? Dutch door, que se llama. Sí. ¿Ve? Que es esto de aquí. Que también lo estoy usando. Vuelto a utilizarlo porque ahora llevaba tiempo sin usarlo. Pero semanalmente hay algunas cosas que quiero incluir que no están en estas categorías de aquí. Que son cosas que quiero volver a intentar hacer. Como el ejercicio, estudiar japonés y algunas cosas. Así que creo que esto, cuando llegue el lunes o el martes, lo escribiré ya con el boli. Y veremos cómo me organizo. Detallito aquí. He usado azul porque es el azul de Ravenclaw. Me gusta Ravenclaw. Soy de la casa de Ravenclaw. Dejadme en comentarios qué casa de Hogwarts sois vosotros. Y luego los pisecitos que me encantan, que son los del mapa del merioteador. Y ya está. Eso es todo lo que he preparado para el mes de octubre. Bueno, hemos vuelto con un tema que me motivaba mucho, que es Harry Potter, que me encanta. Ahora mismo, después de cenar, me voy a poner la primera película porque ahora me ha entrado mono de ver Harry Potter. Y nada, creo que al final, pues mira. No ha quedado mal, ha quedado chuli. Y creo que esto me va a motivar a usar más el bullet journal. Para todos los que me seguís y conocéis ya, pues tenéis muchos tallers nuevos y muchos beneficios nuevos en Patreon. Que de hecho tenéis ya el plan with me real time, en plan una hora y pico de vídeo de yo charlando con vosotros mientras preparo todo esto. Para que os pongáis a preparar vuestro bullet journal conmigo, si os apetece. Luego también tendréis dentro de poco la review del mes de septiembre. Que no hice vídeo aquí en el canal porque realmente lo he preparado muy sobre la marcha y he hecho una mini review que bueno, la vais a tener en Patreon. Que si estáis suscritos allí y estáis en el taller del bullet journal, un vídeo extra, toma spoiler, para todos los Patreons. Allí encontraréis ese vídeo extra para este mes. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios ideas para temas de cara a noviembre. Porque tengo la sensación de que siempre hago tema de escritura en plan el nanoraymo. Pero me apetece hacer un tema diferente este año. Así que dejadme en comentarios ideas para temas para el bullet journal. Y nada, que muchas gracias a todos por estar aquí suscritos. Vuelvo con más vídeos. Hola a todos los nuevos porque últimamente tenemos muchos suscriptores nuevos que venís supongo por todo el tema de estudiar online. Suscribiros y dadle a la campanita porque dentro de poco vais a tener más vídeos de estudio aquí en el canal. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.